Música Bueno, en la edición de hoy en el sofá hemos traído a Chino Tubuchi además de 20 años en la radio también has tenido un pasaje por la televisión también, también he tenido periodos momentos televisivos y amante de los carros por lo que he visto sí, es una de las cosas que desde Chibolo me ha gustado el tema de los carros pero lo tienes como hobby sí, como hobby, completamente el carrito que tengo ahorita que es parte del vacilón un poco también de la joa en la radio es un carro que la marca particularmente del carro siempre me gustó entonces eso de Chibolo que tú dices algún día cuando trabajes tenga plata pues me compraré el Subaru y así fue o sea, chambeando de pronto un día tuve la oportunidad de poder comprarlo y este y créeme que me volví muy feliz en ese momento ¿es el primero que tienes? o sea, este es el segundo tenía otro igual y tenía un modelo nada más que en otro color que me lo robaron me lo desmantelaron en el carro ¿en te pasa? sí aunque no creas es más lo conté en un podcast anterior que me invitaron y este fue en la madrugada completamente en la madrugada y este desmantelaron mi carro o sea, llevaron todo 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 lo que se pudieron llevar el carro me lo dejaron inservible pero al menos tenía un seguro donde y el seguro ayudó a llegar a recuperar el claro, se supone que el seguro uno piensa que te devuelve un carro igualito lo que es el seguro es que te evalúa y te das un cheque y te dicen esto es lo que valorizamos este es el valor que tiene tu carro para el seguro que no fue malo y este ya pues empecinado en el carro busqué un igualito y este y hasta ahora lo tengo bien conservado intento y ya para hacer un poco de historia tú sales del instituto universidad a trabajar directamente claro yo estudio en el instituto en el Orson Wells ahí es donde conozco a Adolfo y bueno si si remotamos a la historia ahí fue donde más o menos se planificó lo que vendría a ser lo que hago actualmente con TTT este y si o sea mira terminamos la carrera habrá pasado un tiempo si teníamos trabajo definitivamente pero trabajo de alguna forma como que no remunerado porque los dos primeros hasta los dos primeros años y medio hasta tres te podría decir porque nos reconocemos 98 99 ya casi entrando al 2000 entre el 98 y el 99 que ya teníamos un nombre entre comillas en la radio ya eran reconocidos digamos ya gozábamos con un poquito de fama este créeme que nunca ganamos ni un sol nunca me enteré si si alguien cobró de Adolfo te puedo decir que ni Adolfo ni yo cobramos no sé si si otra persona habrá cobrado no tengo la idea pero yo te puedo asegurar que no ganamos durante dos años que era mamá papá pasajes mamá papá este sí vivía de la caridad de mis viejos y cómo es que ustedes entran a TTT no 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 o sea lo que pasa es que tenemos que retroceder cuando estábamos estudiando en la carrera este ahí donde conocemos a donde bueno conocemos a Juan Francisco estudiando y Adolfo entra él entra después entra al instituto pero igual acabamos la carrera juntos entonces para no hacerla tan tan larga la historia porque es súper larguísima este en el quinto y sexto ciclo hubo un curso que se llamó gestión empresarial a pesar de que estudiábamos comunicaciones ¿qué hacemos estudiando gestión empresarial? pero bueno la idea del profesor que nos estaba explicando era que ya estaba viendo este tema de los emprendedores ¿no? o sea él es lo que nos decía si ustedes pueden terminar la carrera y salir con una empresa propia que haga videoclips que lo que ustedes quieran hacer este sería mejor que sepan cómo poder llevar una empresa entonces acabamos el sexto ciclo y el curso final de gestión empresarial era que tú salgas con una empresa que esté registrada en la SUNAT que tenga su factura o sea tuvimos que hacer todos los trámites que decía cualquiera si después no querías la declarabas en quiebra y no pasaba absolutamente nada pero bueno quedó quedó como empezó como pata producciones S.A. una cosa así de ahí se cambió a titán producciones en fin la cosa es que mientras nos ayudaba era el contador de la mamá de Juan Francisco entonces nos reuníamos en su casa y nos explicaba un poco el tema de las empresas cómo debe funcionar cómo debe facturar entonces entre los tres y él nos miraba y se reía nos miraba y se reía y un día de la nada nos dijo a nosotros oigan han pensado ustedes en hacer radio y en la época que te hablo 96 97 radio era pues como que estás loco o sea yo voy a hacer comunicaciones para hacer radio o sea no hay forma además había una imagen muy distinta del personaje radial claro eran señores en realidad el tema de la radio o sea si trabajas en radio digamos que no eras conocido por ponerle este título aunque no es así pero para que se pueda entender ¿no? aunque sí habían locutores muy 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 famosos muy conocidos pero pero digamos nosotros nuestro chip en esa época era televisión cine publicidad y comenzamos a volar en mil cosas ¿no? y dijo ¿por qué no hacen radio? y él nos contó una pequeña anécdota que cuando él vivía en provincia el pata que nos estaba asesorando dijo porque yo en mi tierra he hecho radio y es muy divertido hacer radio y de pronto comenzamos a dar vueltas oye ese radio hicimos un pilotito este y así lo presentamos como cualquiera oye escucha mi material pues no fuimos a radio 1160 que en esa época era 1160 que ahora es onda cero o sea por el dial 98.1 es este onda onda cero pero era 1160 porque así era el dial en AM y la radio este era muy conocida entonces fuimos dijeron la típica ¿no? vamos a escucharlos este no nos llamen nosotros les vamos a llamar y así pasó un tiempo de pronto recibimos una llamada dijeron chicos este parece que hay un como que un interés algo por el estilo pero vengan porque queremos que lo que han grabado lo graban de forma pro de forma profesional ya una cabina pero siguiendo siendo un piloto claro y porque nosotros lo grabamos sin mentirte o sea era el equipo de sonido un micrófono enchufado al plug del equipo y play rec un casecito y listo y nos pasamos el micrófono para turnarnos quien hablaba ¿no? dijeron vengan vamos a grabarlo de forma profesional vamos a hacer un piloto nos dijeron y ok y así fue fuimos a grabar un piloto es la típica entramos a una cabina profesional y era como uy equipaja micrófono es todo chévere entramos dijeron los vamos a llamar chicos que no sé qué cosa pasó un tiempo recibimos esa llamada chicos queremos salir con ustedes véganse para y de pronto nos sentamos dijeron oye les ha gustado la gerencia que se yo vamos a hacer uno más y vamos a ver qué pasa y grabamos otro piloto más ese mismo día me acuerdo en la reunión y de pronto recibimos la llamada chicos ya les ha gustado a todos a casi que a partir de era como que un miércoles por decirlo el lunes salen al aire y nosotros como que salimos al aire no entendemos salen al aire y salen ya salen ya como un programa están contratados pero estamos miércoles y el lunes o sea así y en ese momento cuando estábamos realmente bien chivolos yo creo que tenía 20 21 años y estás con todas las ganas de comerte el mundo con hambre esa vamos a ver qué pasa y bueno es larguísima la historia pero es más o menos el resumen de lo que después y hasta lo que duramos a los 20 años TTT nos llevó a la televisión que fue digamos la primera experiencia televisiva que tuvimos ¿no es cierto? en un programa que también se llamaba TTT en la tele que pertenecía a un programa que era un programa meomagazín para las mañanas amas de casa que se yo por ahí donde lo conducía este al menos la última etapa este Fioralo Rodríguez y Guillermo el cachorro Zavala ellos eran los conductores principales del programa y a nosotros nos pusieron como un segmento que era que duraba 10 minutos el segmento los TTT para todos y de pronto comenzó a alargarse oye ¿pueden hacer 15? ¿ya? ¿podrían hacer 20 minutos? y al final comenzamos a hacer una hora de programa o sea ya estábamos dentro hacíamos una hora de bloque surgió la idea gustó a la gente y hicimos el piloto para hacer un programa que eso sí fue un fracaso cuando cuando nos separamos de para todos y pasamos a hacer programa propio hicimos un programa que se llamó Invasores que no duró mucho no duró mucho yo creo que comentas eso porque en YouTube no hay archivo visual ni de TTT no existe porque en esa época no se digitalizaba el material ahora me imagino que hay letner guardado algo si uno va si yo supongo que por ahí alguien grabó en su VHS de la casa pero de verdad que si te pones a buscar material de Invasores o TTT de verdad que no encuentras nada y yo no sé si ese material a ver fue en canal 13 que es global regresó a ser global porque de hace poco era Next American Next Next TV que también estuvimos trabajando ahí con la ley de la calle y ahora regresaba y ahí me imagino me imagino que debe estar el material o de repente lo borraron en radio si hay programas ah no si hay un montón de material grabado y que tanto se diferenciaba el contenido de TTT a otros de radio porque era un bloque de hablar nada más te refieres a que era lo atractivo de TTT a diferencia de otros contenidos en la época cuando hacíamos radio ah bueno la diferencia básica era que éramos tres patas tres comunicadores que estudiamos esa es la comunicación a diferencia de las radios del momento en ese momento la radio estaba llena de capos de capos que eran locutores o sea de patas que salían al aire y de pronto ellos modulaban su voz o sea no sé por decirte en Estudio 92 en la época donde nosotros entramos en Estudio 92 la gente te hablaba hola que tal como estas modulaban la voz que seguramente después que ellos terminaban salían del aire hablaban como cualquiera entonces el plus la diferencia lo que hicimos nosotros que que marcó una etapa radial distinta fue eso que éramos tres patas que hablaban normal estamos hablando como ahorita claro en ese momento no había o sea habían referencias pero digamos que que a nosotros nos conocen por eso porque cuando entramos como que vamos a poner entre comillas como que revolucionamos un poco el tema de la radio sacamos la radio tradicional para hacer una radio oye estos tres patitas que están haciendo algo más jovial más joven y pegó y funcionó y que se convirtió en un formato ahora por ejemplo la gente que escucha radio este busca este tipo de ahora si escuchas radio te das cuenta que todos este todos hablan así ya no hay locutores los locutores que han quedado son los locutores comerciales que le llamamos son los que hacen cuños los que hacen la voz para los comerciales los que marcan la radio hay todavía y que todavía son buenos haciendo su chamba pero ya como que en la radio escuchar a un locutor es bien ya no escucha ya no la escucha tú entraste a Estudio 92 hace 20 años si claro 20 en el año 99 finales del finales del 99 fue cuando o sea terminó lo de 1160 entramos a Radio Miraflores y de Radio Miraflores fue que nos llama en este caso el grupo RPP que había comprado una radio ellos compraron Estudio 92 decidieron probar con nosotros y para qué o sea y desde ahí ah entonces los llamaron claro nosotros estábamos en Radio Miraflores y también ya estaba terminando nuestra etapa en Radio Miraflores porque había un tema este en el horario no sé si lo he contado pero seguramente en el horario que éramos de 6 a 8 y el dueño del horario nos llama y nos dice sabe que chicos este vamos a cambiarles de horario este para que ustedes salgan no recuerdo exactamente el horario ya porque de 6 a 8 quiere entrar el señor Eddie Fleshman siempre con un programa deportivo y este como comprenderán el señor viene con sus auspicios viene con un montón de cosas y tiene la de ganar y ustedes están acá son buenos pero no tienen auspiciadores este y bueno y ya hubo como una pequeña fricción ¿no? y mira y cómo es las cosas y de pronto nos llaman para Estudio 92 ¿no? y bueno y de ahí fue recién Estudio 92 de esos 2 o 3 años que te contó fue la la primera vez que 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 cobramos por nuestra chamba en realidad o sea tener un sueldo mensual y con las responsabilidades del caso ¿no? o sea 21 o 22 años este ya teníamos una responsabilidad grande de asumir un reto grande de salir a nivel nacional en una empresa como el grupo RPP y este y bueno y se convirtió en hasta ahorita en que pudo haber empezado como un hobby y de repente se convirtió en un trabajo en nuestro trabajo y en nuestras carreras de la vida ¿no? y a ti te molesta esto de o sea por lo menos por a mí cuando alguien tiene tanta experiencia 20 años 30 años o cuando es mayor siento que tiene muchas cosas más que contar tengo esa idea romántica de la vejez pero hay gente que me interpreta como que ah me estás diciendo viejo ¿no? ¿tú qué ves eso? siempre lo que decimos en redes sociales este oh ya están viejos y hay que responder y hay que responder pues no loco o sea ya no tenemos 20 años sino ya ya este la gente crece la gente envejece la gente se arruga sí es que como nos o sea es como una conversación de patas y hay un romance entre entre el público porque nosotros siempre dijimos nosotros no tenemos oyentes no tenemos fanáticos ¿no? entonces este la gente que nos escucha creo que de alguna forma se siente como tu amigo o sea te considera tu pata de la vida del alma ¿no? entonces es como que este te saluda con un lapo como estás compadre ¿no? o sea hay como 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 esa confianza ¿no? que es de tu pata entonces creo que la gente siente eso de nosotros y nosotros también o sea no tenemos ningún tipo de pose nada entonces el oyente promedio nos considera como que es su amigo ¿no? porque la mayoría dice oye yo los he escuchado cuando estaba en el cole me acompañaron en la academia me acompañaron en la universidad me acompañaron en el trabajo ya me casé tengo hijos y entonces este han pasado 20 años pues ¿no? entonces la gente crece mucha gente ha crecido con nosotros ¿no? entonces ese tema de sí definitivamente lo que me preguntas con el tema de los años tienes más experiencia tienes más cosas que contar ¿no? por eso que ahora en esta etapa que ya no estamos en estudio 92 que ahora estamos ya en en radio oxígeno este ya estamos más de acuerdo con nuestra edad porque podemos hablar de cosas que no podíamos conversarlo en estudio 92 por la razón que los oyentes de estudio 92 eran los oyentes de estudio 92 es un público muy joven o sea la radio va dirigida a un público bastante joven que es 11 15 17 máximo 25 años entonces toda la gente como te decía ¿no? con la gente que creció con nosotros probablemente de repente por un tema musical por un tema de qué sé yo de contenido ya no le gustó la radio ¿no? este y y se fueron se fueron a otros lados ¿no? entonces cuando nosotros anunciamos nuestro retiro de estudio 92 y mencionamos que nos íbamos para oxígeno mucha gente que de pronto ya no se sentía a gusto escuchando estudio 92 por por x tema volvió este volvió a nosotros oye qué paja ahora escuchamos en radio oxígeno entonces nuestros códigos han cambiado este nunca hay mucha gente que se siente tradicional oh pero no son como estudio 92 en estudio 92 hacían más chongo sí le decimos hacíamos más chongo estamos en otra radio en otra etapa también esta es otra etapa de nuestra carrera y este dicen no pero en estudio 92 eran más chévere hacían más chongo sí en estudio 92 y tú también cuando estás en esa edad era más chévere ahora estamos en oxígeno y lo que nosotros nunca quisimos hacer en el tema cuando fuimos oxígeno era ah ya se van de estudio para entrar en oxígeno no quisimos que se siente una diferencia no no hemos cambiado nuestra forma de joda entre Adolfo y yo chupete ya pero pero sí estamos aterrizando cosas como que estamos hablando un poquito más pausados más tranquilos igual hacemos chongo nosotros hacemos chongo pero ya no hacemos estudio entonces hay mucha gente que de repente y he recibido comentarios de gente muy joven diciendo oye me gusta lo que hablan pero no me gusta la música no me gusta el rock no me gusta lo que ponen porque lo que pasa es que esta música que tocamos no es tu generación claro o sea puede que te guste o pueda que no pero de repente no porque no la has consumido porque tienes 25 años entonces si yo te hablo de una canción de los 80 no vas a tener igual independiente de la edad si hay gente joven por supuesto por supuesto de eso sin duda indiscutiblemente hay gente que le gusta la música y todo es que feo que es el reggaetón yo siempre lo que digo es música y cada música tiene su momento o sea el lugar donde estés es como digo no voy a ponerme a escuchar reggaetón ahorita o la música urbana Bad Bang y J Balvin y toda la onda ahorita porque no es mi gusto musical pero si yo estoy en una fiesta si estoy en una reunión y ponen eso claro que me voy a vacilar porque es el momento pero en mi playlist de Spotify no vas a encontrar esas canciones porque no me gustan pero sin embargo no soy tan radical en si no 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 creo que cada la música tiene yo por ejemplo trabajo ahorita en una radio que es rock and pop pero sin embargo me gusta mucho la salsa y no trabajo en una radio de salsa pero cuando estoy por un fin de semana un sábado no sé limplando mi jato por decirte este pongo mi mi Spotify y pongo un set gris de salsa o de repente me puedo escuchar no sé este jazz cualquier cosa ¿eres más fanático de la salsa que de el rock? no, no fanático me gusta o sea me gusta claro no me considero fanático pero me gusta o sea si me provoca escuchar salsa voy a escuchar salsa de mi época ¿no? la que me gusta la salsa ahora es paja pero ¿eres más fanático de la salsa dura que de la salsa romántica? de la salsa dura de la salsa sensual me gusta de la salsa dura pues este Héctor Laó este no sé todos los Edi Santiago todos los exponentes de esa salsa que me encantan ¿no? definitivamente y con una amistad tan grande como las tiene con Adolfo desde el instituto claro ¿cómo hacen para que no se desgaste o no hayan conflictos? es que es conversar de verdad o sea hay momentos que estamos en desacuerdo total pero este si lo conversas todo se soluciona pues ¿no? porque hay decisiones que han sido pesadas ¿ahí qué? hay decisiones que han sido pesadas cambiarse de estudio 92 a oxígeno es una decisión importante no claro imagino que ha habido como esa muchas más sí seguramente ¿no? claro en varias etapas este sí probablemente hayamos tenido nuestras nuestras diferencias pero como digo como siempre conversamos y somos muy sinceros porque más allá de compañeros de trabajo somos amigos es más soy su compadre porque soy el padrino del bautizo de su hijo y este entonces tenemos una una amistad este bien fuerte ¿no? mi esposa es amiga es muy amiga de la esposa de Adolfo ¿no? y por ejemplo ese tipo de cosas en el estudio 92 no tratábamos mi esposa mis hijos porque como es un público chivolo que probablemente no le interese si tienes hijos si eres casado en cambio en oxígeno así ¿no? ah bueno un saludo para mi esposa es decir que es un poquito más libre de poder decir entonces hay mucha gente que es chino ¿qué eres casado? hermano o sea aunque no lo crean este si tengo 44 años yo soy casado hace 10 años claro ¿no? y han vuelto a pensar en ir a la tele ¿no? pues su último reencuentro en la tele fue hace dos años un año sí el último la última es que trabajamos juntos en televisión con la ley de la calle con Cristian Sotomayor que si está viendo esto le mando un saludo a mi muñeco Cristian este Adolfo y yo los tres hicimos la ley de la calle este se terminó no sé la verdad que nunca no puedo decir ni si ni no no sé qué puede pasar más adelante ¿pero te gustaría? ¿te gusta ese formato? la tele no me gusta mucho para serte sincero no me gusta mucho ¿te estresa del minuto a minuto? no lo que pasa es que la la tele te consume demasiado te consume demasiado tiempo en el que puedes digamos hacer otra cosa no sé yo ahorita estoy enfocado en el tema de la radio la pregunta es oye ¿qué más haces? trabajo en la radio y hago eventos y si me llaman para algún tipo de cosa voy si me contratan para animar un show voy y lo hago o sea como que hacer radio no es un trabajo sino como que es una especie de hueveo entonces no pero eso es mi chamba y este pero bueno retomando la pregunta de la tele la tele te consume tanto tiempo que prácticamente los que trabajan en televisión se dicen sin vida porque te quedas sin vida porque este por ejemplo si eres reportero tienes que hacer tus reportajes o sea tienes que escribir todos los días tienes que pautear tienes que editar tienes que escribir o sea y eso te consume te consume bastante hay procesos porque no es que escribo y ya esto vamos a grabar escribir mandárselo a alguien lo tiene que aprobar o bajar y olvídate o sea no o sea personalmente a ver si entro a televisión de repente estoy hablando del lado más cómodo ya este de repente sería conducir que la conducción si solamente te toma el tiempo de conducir el programa ¿no? y este y nada más y no te involucras o sea estoy hablando de conductor conductor donde tu productor agarra y te dice mira esta es tu pauta esto es lo que se va a hacer me siento me ponen el micrófono digamos una comparación es como como un podcast ¿no? solamente es conducción te toma el tiempo que dure la conducción pero no estás involucrado en la producción en absolutamente nada ¿no? en cambio cuando eres conductor más reportero y tienes que correr para hacer tu nota contactar con tus al menos para mí a Adolfo le encanta esa vida porque él tiene programa en está en el noticiero de Latina este de ahí va el programa de radio termina el programa de radio en Oxígeno se va a Radio Capital porque también tiene el programa en Radio Capital lo mismo con Cristian Cristian tiene el programa en Radio Capital este es reportero de Panorama entonces bueno no sé cómo hacen para acomodar sus tiempos pero yo por ese lado yo los admiro de verdad porque prácticamente como le gusta ustedes trabajan todo el día todo el día están trabajando y bueno llega su fin de semana es como que el premio máximo ¿no? y hablando de otras cosas que puedes hacer ¿has pensado en hacer un podcast? créeme que sí créeme que sí lo que pasa es que estoy buscando hablo mucho con un amigo con con el que fuimos durante muchos años parte de Mal Elemento que fue la otra etapa radial más larga que también hemos tenido Mal Elemento con Adolfo pero en este caso con nuestro gran amigo Jesús Chucho Vélez que él es ahorita el director de tecnología en RPP este y él él hace podcast él es youtuber no youtuber es periodista periodista informático no es o sea siempre le digo tres youtubers no 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 yo no soy youtuber soy periodista informático periodista de tecnología entonces yo le pido bastantes consejos del tema del podcast entonces me dicen mira primero para hacer podcast en tu caso ¿qué tipo de podcast quieres hacer? ¿tipo radio? sí tipo radio o sea por el momento sin sin vídeos sin nada tipo radio mejor ya escucha primero todos los podcasts que que puedas consumir escúchalos escúchalos para que tengas una idea de qué se trata y después busca de lo que tú quieres hablar de lo que quieres hacer en tu podcast entonces ya yo le salté un ejemplo ya por ejemplo ya lo que es mi hobby los carros ya pues entra a internet y busca podcast de gente que habla de carros cómo cómo lo estructuran cómo entonces puedes empezar con 20 minutos puedes empezar con media hora puedes empezar eso con más música eso o sea ya de acuerdo a como tú quieras estructurar tu podcast ¿no? entonces estoy estoy en esa y lo primero que voy a hacer es este porque tiempo mucha gente me dicen que no hace porque no tiene tiempo porque trabaja pero yo sí o sea sí tengo tiempo como para poder hacerlo porque como te digo me dedico simplemente a la radio y este y después en las mañanas sí me queda un tiempo tranquilo como para poder hacer mis cosas y este y sí sí podría hacerlo entonces pero estoy buscando en qué hacerlo y después ya seguramente me gustaría hacer algo donde lo que pasa es que cuando tú haces un podcast con video lo subes a todas las plataformas lo subes a YouTube lo subes a Facebook Instagram Instagram todo lo repartes y eso es mejor porque todo va sumando visitas y todo esto pero yo quiero empezar primero solamente en audio solamente para ver qué tal y sí es algo que de todas maneras este año lo hago sí o sí de todas maneras de todas maneras y también comentabas que hacías eventos ¿cuál es el show que presentas en eventos? ¿vas con Adolfo? ¿vas solo? dependiendo hay días que por ejemplo me convocan en eventos más que yo son eventos corporativos que le llaman que vas a animar al área de marketing de la empresa no sé a ver ya Movistar Telefónica entonces es la noche de talentos de Movistar entonces van todos los trabajadores lo que hacemos es animar el evento el evento el chongo polizontear la gente básicamente es eso básicamente después hubo una época así que tuvimos un show que se llamó Tech Feeling que lo hacíamos Adolfo, Cristian y yo los tres casi dos años dos años haciendo el show en distintos locales empezamos en la estación de Barranco y terminamos en un local que nos encantó y nos encanta hasta ahora que se llama La Tarima Café Concert que está en Miraflores y ahí terminamos y cuando nos nos dimos cuenta habíamos hecho casi dos años de show dos años y de empezar de que empezó como una cuestión oye ¿hay que hacer esto? vamos pero hay que hacerlo ¿y formó era una especie de stand-up o era tu programa de radio en vivo? no no tenía nada que ver con la radio porque era este no lo podemos considerar como un stand-up no porque no era un stand-up sino éramos tres patas también hablando este que añoraban el show era se llama take feeling por un tema de sentimiento que añoramos mucho nuestra nuestra niñez entonces las cosas que nosotros contábamos en el show son las cosas que nos pasaron de niños de chibolos con el tema de la televisión con el tema de la radio con 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 el show está estructurado de alguna forma no era que este mucha gente pensaba que nos parábamos y y lo que fuese y lo que fuese no nosotros ensayamos este tenemos una estructura de show o sea no lo que vamos a decir pero si una estructura queremos hablar de esto claro o sea oye vamos a hablar de esto 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 música acá o sea una estructura de un show este o todo en realidad en un show armado o sea no era una cosa oh ya subimos improvisamos no no hicimos eso nosotros hicimos un show este donde en la primera etapa nos ayudó este Junior Silva pollo gordo este él nos ayudó mucho en la parte de la dirección o sea tú ponte acá tú ponte acá no tú retrocede cuando cuando Adolfo habla porque él tiene que ser el centro de atención en ese momento de ahí cuando Adolfo termina tú subes entonces era toda una coreografía todo o sea y algo que no se ve a simple vista porque tú no sabes eso porque tú ibas al show y era hard la idea es que el público simplemente se ría pero detrás de nosotros había todo todo un mecanismo todo un mecanismo de trabajo de estructura entonces mucha gente creía que oye que suben y hacer huevadas no hermano este hay un show que se llama hablamos huevadas que le va súper bien le mando un saludo este pero nosotros no hacíamos eso nosotros sí realmente hicimos un show hicimos con música con músicos ensayamos este yo no canto absolutamente nada pero Adolfo y Cristian sí cantaban y cantábamos yo hacía como que coros de lejos entonces ahí hay cosas que improvisábamos y achi no canta no pero yo no canto hermano no no canta o me hacían tocar la pandereta o me hacían tocar la pandereta ¿no? o me hacían chongo entre ustedes chongo entre nosotros a la gente le encantaba esa pena y como te digo y sin pensarlo este duramos dos años y y tuvimos la oportunidad de hacer taque feeling que nos contrataban las empresas para hacer taque feeling en forma privada ¿no? donde llevábamos el show a a las empresas ¿no? y si el formato tuvo éxito ¿por qué terminó? este porque tema de tiempo tiempos rutinas ¿no? cansancio y en un momento dijimos este oye hay que replantear ese qué cosa hacer y no sé si en algún momento volveremos a retomar taque feeling porque cada vez que nos juntamos y estamos centrados hay que hacer taque feeling ya y y ese ya es un ya y es un ya de ojalá pero lo que pasa tanto Adolfo como Cristian están a veces estamos ocupados en otras cosas que a veces ya no te da el tiempo porque aunque no lo creas esto te toma tiempo hacerlo si no es como te digo como que hay que hacer esto ya pero con Adolfo si lo que estamos pensando ahorita está ni siquiera nos hemos sentado a escribir ni nada pero queremos hacer Adolfo y yo en este caso este si queremos hacer un tema de de algo muy parecido a lo que hacemos en la radio o sea no tenemos título no tenemos nada simplemente le hemos conversado una idea vaga 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 pero decimos podemos hacer algo así creo y estamos dándole vuelta pero en este caso tenemos que tomarnos nuestro tiempo de poder hacerlo de poder hacerlo porque todas las cosas toman tiempo toman tiempo hasta que sale a la luz ensayas ensayas cero 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 y si ves que esta cuestión funciona funciona parlas y la haces ahora una pregunta en tres partes como ves primero el pasado de la radio como es que perdón ves el pasado de la radio no te entiendo como la radio obviamente ha cambiado en tanto tiempo como ves el pasado el inicio tu inicio en la radio como era la logística como era el público este no no olvídate de 20 años ahorita nosotros todavía pudimos estar en una etapa de radio donde o sea donde el el operador de radio aún este la música se tocaba yo eso estaba en CD no no llega la época de los vinibes ni nada pero la música se tocaba en CD entonces de pronto tu veías al al palpata que programaba la música acercarse a una que le llamábamos nosotros la biblioteca donde estaban todos los discos codificados no este y el pato decía por ejemplo mirar mirar este ya me toca poner me estoy remontando a la hora totalmente Jimmy Ray este ya ok Jimmy Ray este J J Jimmy Ray y sabías que el disco J 41 ahí estaba la canción entonces pum chapás ponías play tu consola no y tenías mirabas cuánto faltaba para la canción metías tu cuña y pum así era ahora todo está en una computadora digitalmente está todo programado entonces todo pa 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 el operador realmente ahorita si me hablas de ese tiempo creo que el operador se divertía más porque era más adrenalínico y de repente a veces el disco no leía tenías que poner tu disco de emergencia y ahora es se cuelga la computadora y se fue la miércoles todo porque se cuelgó y la radio sale del aire hasta que y también como te digo hay un una de las que llaman el disco de emergencia que es un cd con canciones grabadas entonces pones el play abres un canal y pum suena la música y ya es todo de oxígeno porque la computadora cuando se cae se olvida no puedes poner absolutamente nada entonces si en 20 años definitivamente hay un cambio radical si la radio si ha cambiado un montón el público la música el público de ahora por ejemplo la radio en la época que yo entré en la época suena como que a viejo cuando yo estuve en radio en los comienzos si era una cuestión un poco más íntima la gente todavía te imaginaba como eras y te preguntaban porque recibíamos ¿de verdad eres chino? claro ¿eres chino? entonces de pronto cuando nos tomaban una foto y salíamos publicados en algún periódico de verdad eres chino yo pensé que la gente te alucinaba yo soy el que ves en la foto entonces la gente no nos conocía conocían nuestras voces entonces había un poco de feeling en ese momento ahora la radio esto es 5.1 2.1 no sé cómo le llaman cómo es el término que ahora la gente te exige oye foto oye instagram oye ¿por qué no transmiten mientras están en youtube en vivo mientras están haciendo si todo se puede hacer entonces ahora tú ahora puedes decir ves radio porque entras a la web y estás transmitiendo y la gente se está viendo y te pregunto ¿estás escuchando o estás viendo? entonces ya la cuestión cambió mucho creo que perdió la parte romántica creo que tenías de radio ahora que no está mal ese misterio que había el misterio de nunca saber quién es la persona que está detrás del micrófono pero ahora ya todos son conocidos todos los que están en radio están en tele o están en algún reality show y así es ya la radio como te digo a tu pregunta de hace un rato la radio dejó de tener locutores para tener gente que hable algunos serán comunicadores otros serán periodistas otros participantes de realities este y así es pues no así es la evolución no sé qué pasará más adelante si van a poner cuál será la tendencia no sé si pondrán pingüinas a conducir programa no tengo la más mínima idea pero este no sé qué pasará más adelante con la radio y qué destacas de todo tu tiempo en la radio qué época qué etapa qué acontecimiento la época a ver cada momento que yo he hecho a radio tiene su particularidad sus momentos pero la época en la que a ver podría decir la época de mal elemento 2001 hasta el 2008 que creo que como decimos y acá viene un poquito de lego creo que nos adelantamos mucho en la época para hacer radio o sea como que vivíamos años luz de hacer este de hacer una radio completamente diferente y distinta ¿no? claro después de eso sale también el toyo o es antes sale como ustedes casi casi paralelo ¿no? pero por ejemplo este nosotros hicimos todas esas locuras en radio que decíamos o sea me hemos hecho todas estas juegadas en radio de verdad que que loco lo que hacíamos ¿no? entonces creo que fue un momento para mí que me marcó mucho en esos años haciendo radio porque había una producción tan riquísima este y y realmente éramos como que un lunar mal elemento era un lunar de la radio y te estoy hablando de las radios en general de todo no era como que o esto o esto loco que miércoles hacen ¿no? ahora no había redes sociales de las cosas que 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 hacíamos en radio las hacemos ahorita te lo juro que no estaríamos o sea ya estaríamos vetados de todo o sea porque hicimos había un bloque que que en mal elemento que se llamaba radio talibán y fue la época de las torres gemelas ¿no? cuando cuando el atentado este que se volaba en las torres y nosotros hacíamos nos hacíamos pasar como árabes o musulmanes o talibanes y era radio AKM bienvenidos a tu radio este acá corren muchas balas muchas bombas tú sabes tú te imaginas hacer eso ahorita en el 2000 tocaría un montón de sensibilidades desde que las redes sociales pasaron a ser el juez de lo que de lo que haces en tu vida de lo que es correcto de lo que es correcto o sea la moralidad al 200 200 mil por ciento es oh no deberías hacer eso ¿por qué no deberías? es ofensivo es ofensivo lo que es para ti para mí no o sea pero hacíamos esas cosas con esa libertad justo ayer estuvimos acordándonos te acuerdas este personaje que teníamos que era una mezcla de Gago con con este con tartamudo era un personaje que era el tartagado y llamábamos a hacer bromas pero era un pata que no se le entendía pues no porque tenía esa dificultad que era un pata que hablaba así y más tartamudo y el pata te llamaba la pollería a pedir un un pollo en la brasa y la la persona que atendía no le entendía señor no le entiendo lo que me dice por favor y te lo juro que era un chongazo era muy divertido ahora ese personaje te caen las ONG no demandas la gente demandas olvídate cómo es posible que en una radio se estén burlando y se aprecian en una semana y se acaban entonces quieras o no o sea vivimos inmersos en las redes sociales y yo no sé en qué momento las redes sociales se convirtieron en en tu en las personas que califican lo que haces o sea el hecho de que te pongan oye ustedes deberían deberían no nosotros hacemos lo que realmente queremos hacer es mi programa claro entonces hay un tema que siempre le hablamos que es que la gente en redes sociales escribe o opina lo que para la gente puede estar bien pero no opina lo que siente o sea si este para quedar bien ¿no? simplemente ¿no? o sea no sé pone una noticia de a ver me voy al tema de los realities ¿no? el personaje lo reciente lo que se está viendo Jasmine Pinedo este se fue del canal 2 este renunció a su contrato que no sé qué cosa y este y ahora es animadora del programa de esto es guerra y de pronto este la noticia la publica cualquier plataforma de medio cualquiera RPP pero 21 comercio y no sé si en algún momento entras a esas noticias a los comentarios y ves los comentarios y a la miércoles o sea es tan tóxico realmente tan tóxico o sea ¿qué les importa un pepino a la gente si la chica decidió renunciar a irse al otro lado ¿no? este y ya o sea la gente no que esa chica es a cabeza hueca a quien le ha ganado que solamente porque muestran potas que muestran las tetas ya pero es tu potas eres tú o sea no entiendo por qué les molesta eso a la gente ¿no? y este los chicos están haciendo su trabajo y ganan que te bien ganan no sé si es un poco de envidia o sea que por mostrar mi foto en la televisión voy a ganar un montón de plata sí pues están ganando un montón de plata y mientras tú estás escribiendo renegando y no sé qué estarás haciendo pero eso es lo que no me gusta en las redes sociales ¿no? que lo siento bien tóxico y yo en un momento pensé que era una cosa muy de Perú y también cuando visito páginas de otros lados de Argentina de España entro también a los comentarios y también hay un tema de de querer quedar bien o de querer o de querer quedar bien o todo está mal ¿no? o sea para la gente todo está mal de verdad te lo juro ¿no? no hay nada oye qué chévere ¿no? y claro y algo que la tara máxima es este oye ustedes deberían cuando hacemos alguna estupidez o una tontería este o ustedes deberían hacer cosas de cultura ¿lo verías? y yo digo a ver a mí me gustaría tener enfrente a esa persona que me pregunta y decirle dime un programa de Canal 7 uno o sea si la gente está como que cultura con ganas de dar cultura sí por supuesto con ganas de ver obras de arte y todo ese tipo de cosas en Perú sería distinto los museos estarían llenos 100% todos los días las obras de teatro estarían llenas de gente este y qué sé yo el Canal 7 tendría pues 500 puntos de rating pero no es así por eso te digo ahí voy que la gente además tú escoges qué ver claro si no quieres ver esto canta con algo cultural y este y algo cultural que lo sabe o sea yo pongo el ejemplo de Canal 7 Canal 7 es aburridísimo pero hay ramas como Canal IP tiene programas que son chéreos pero igual la gente no lo ve no lo consume pero sin embargo todo el tiempo cuál es el común de la gente oye pongan cultura o sea esta es guerra qué me puede enseñar no te enseña nada simplemente para que te entretengas y listo y punto lo mismo pasa con Magali todos los comentarios que se ha creído que por qué se mete que por qué ampalla que por qué esto que el otro pero o sea nadie supuestamente nadie ve pero tiene 20 puntos de rating o sea y nadie la ve o sea no yo no veo esa porquería de programa esa cochinada de farándula que voy a ver yo esa vaina pero pero el morbo está ahí pero ahí está o sea yo no entiendo la gente que dicen que no ve que no consume pero los comentarios es pero lo que pasa es que esa chica o ese chico sabe la vida entera de verdad no es por perdérmela de que no consume ese tipo pero de pronto a veces veo y hay personas que digo ¿quiénes son? te lo juro que no los conozco y este y será porque trato de de no consumir esa vaina pero sale en la televisión oye ¿quién es? y no y es este cada semana hay alguien nuevo claro es la hermana de del pata que no sé qué cosa y que es famoso y pues ya sale en televisión ¿y qué ha hecho? ¿qué ha estudiado? ¿y qué ha hecho? ¿su hermano? su hermano es el hermano de ya bueno bueno pues al que le toca le toca ¿no? es como una vez leí un comentario del reggaetonero de J Balvin y más creo que ha hecho una canción que se le ha dedicado a sus a sus ¿cómo se llama? a sus haters ¿no? y es lo que dice mientras tú me criticas yo trabajo y estoy haciendo dinero ¿tú qué haces? ¿tú qué estás haciendo? escribiendo ya está ya está mientras tú me pones comentarios negativos que no te gusten no sé qué cosa yo estoy trabajando y así no y tú ¿qué estás escribiendo? entonces tiene toda la razón esa es una muy buena verdad ¿no? sí totalmente de acuerdo bueno eso es un resumen una catarsis de verdad tenía que tenemos que saltar todo lo que estamos conversando está bueno bueno eso ha sido básicamente la entrevista del día de hoy te agradezco por haber venido no feliz chévere chévere ¿cuándo se está publicando la entrevista? si lo termino de editar hoy mañana se sube mañana 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 que es domingo ¿no? sí ah bueno los domingos normalmente la gente tiene material en todas las redes sí en YouTube y Spotify probablemente se demore unas horas más ya perfecto entonces ahí seguramente haremos una historia ahorita para decir que vamos a estar en este canal gracias listo gracias Fabricio o no